Hola, muy buenas. Hoy empezamos un juego nuevo que tiene una estética muy especial. Todo el juego está dibujado con trazos hechos con tinta y el protagonista de esta historia vive en un mundo donde impera la paz, así que ha tenido que dejar su espada. Pero Aiko, que es su amor, su verdadero amor, ha desaparecido y nuestro héroe sin nombre emprende un viaje para recuperarla armado solo con un pincel mágico. Así que vamos a empezar este Inket A Tale of Love. Vamos allá. Vale, vamos allá. The land was peaceful now, and the nameless hero has left the sword behind him. Es muy chula la estética, me encanta. Genial. No todo está pintado, pero algunas partes sí, las partes que parecen importantes sí están pintadas. ¡Gracias! No todo está pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! También nos vemos. ¡Gracias! Vale, el juego se me está atascando A ver A ver si no vuelve a pasar Puedo empujar los objetos Vale, para dejarlos Para poder pasar por el Hacer un puente aquí y poder pasar No, no engancha bien A ver, ahora Ahora engancho The hero's deer, Ico Painted the spring of life A vibrant sight of plants and fish jumping around It was always a well of inspiration for her Mmm, ahí está, ella le da el pincel Vale, puedo Puedo pintar objetos Y moverlos a donde yo quiera Así que uno irá aquí Y otro hace Yo hago el otro El otro sitio para pisar Vale, tenemos un par de pájaros Que se están peleando Porque claro, el otro quiere también un trozo de rama Si uno tiene una rama El otro también quiere otra Ah, le está pidiendo ayuda No, 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 no No, no, no No, no No ¿Seguimos? Sí, seguimos. Vale, este lo puedo colocar aquí y podemos pasar. Ahora lo pongo aquí y hasta aquí para poder llegar a la palanca. Ah, otro lienzo de Aiko. Está pintando el pájaro que vimos antes. Un héroe con una vena rompida ha aparecido. ¿Quién podría haber hecho esto? Se preguntaron. Hola. El viento se la ha llevado. ¿Y ahora qué tengo que ir a buscarla? Ah, sí, está aquí. Ha ido muy lejos. Aiko urged the hero to open the portal. They had to find out what evil befell their feathery friends. Capítulo 1 ¿Y dónde está? Ah, mira, ahí hay un... Presiona explorar para entrar en modo de exploración y buscar los lienzos coleccionables. Vale, ya lo había visto uno. Aquí. Nueve. Hay nueve. Así que... Seguro que al principio será muy fácil, pero los demás estarán... ...bastante escondidos con el entorno. Estarán bien camuflados. Ahí hay otro. Anda, mírala ella. Claro. Claro, pero sí. Ella me podría llevar con la sombrilla esa. O me podría dar otra sombrilla. Pero no. Ella se va tranquilamente con la sombrilla por ahí. Mira, aquí veo otro pájaro. Ahí hay otro lienzo. El tercero. Si yo tuviera una sombrilla igual que ella, pues... ...acabaríamos el juego rápido. A ver, ¿qué tenemos aquí? Claro, pero si quito esto... ...se va... ...exacto. Pero puedo poner este aquí. Y este me lo llevo al otro lado. Estoy viendo otro lienzo. Vale, este de aquí. El cuarto. No, 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 no. Ahí. Espero no estar dejándome ninguno atrás. Vale. Puedo girar los objetos. Aparte de colocarlos donde yo quiera, puedo girarlos. Ahí, ya veo otro lienzo más. Ahí. No. Ponte bien. Ahí. 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 Y esto lo puedo usar para subir. Vale, aquí no veo ningún lienzo. Al menos aparente. Presiona redibujar para empezar a dibujar. Es esto. Lo puedo lanzar por aquí. Vale. Y me lo llevo hasta aquí. Y ahora lanzo la pelota por esta otra. Aquí está, por este. Y ya está. No veo más lienzos. Algo me dice que me estoy dejando alguno atrás. Vale. Ah, se cae. A ver. Ahora. Vale, este es fácil. Vale. Este tengo que colocar. Aquí tengo que colocar la rampa. Vale, vale, vale. Tengo que... Dejar caer la bola. Y antes de que llegue abajo, poner la rampa aquí. Ah, venga. Me han faltado dos, a ver la galería. Me he dejado dos atrás. A ver. A ver. No, ahí se va a caer. Ahí se va a caer. No, ahí se va a caer. No, aquí se va a caer. En la primera misión no debería dejarme ninguno atrás, no deberían ser tan complicados, luego más adelante seguro que sí. Gracias por ver el video. Vale, aquí era el principio, ¿no? Aquí es donde cogí el primer lienzo. A ver si por aquí, por este otro lado, hay alguno. No. Pues no los veo. Bueno, pues sí, ya en la primera misión, en la primera fase, no veo todos los cuadros. Imagina la última, que tiene que ser súper complicado. ¡Vocera! 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 Pues nada, pasaré a la siguiente fase. Ah, espera, espera, aquí abajo. No. No, no, no. Vale, capítulo 2. Vale, aquí hay un lienzo. Lienzo del héroe. A ver, puedo alternar entre los diferentes objetos que puedo pintar. Ay, casi. Vale, sigamos. No ha pasado nada. Ahí veo el otro cuadro, otro lienzo. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una bola. Ah, puedo coger las dos. Vale, ya decía yo. ¿Por qué hay una bola allí que no puedo coger? A ver, sí, sí que puedo. No, ahí no. Ahí veo otro lienzo más. Vale, tengo que llegar. Ahí. Ahí. No, que tengo que volver. Ahora. Ahora sí que llega. Y colocamos la rampa aquí y lanzamos la pelota. Claro, pero ahora tengo que salir de aquí. Tengo que volver. Voy a girar esta palanca o a empujar la palanca. Y ya está. Vale, ahora. Supongo que esto irá aquí. Y esto aquí. Porque la caja azul solo la puedo empujar. No la puedo dibujar. Y ahora sí llega. Y ya está. Gira el joystick izquierdo del mando para revelar el recuerdo, a ver. Vale, son recuerdos del artista, del pintor. Ah, y veo otro lienzo. Uf, no llevo ni la mitad. Seguro que me he dejado alguno atrás. A ver, ¿qué tenemos? Lo único que puedo dibujar es la pelota. Vale, me puedo llevar esto. Mira, ella ya se va. Claro, pero antes de poner la bola encima, tengo que llegar al otro lado. Y ahora sí. Ahora puedo poner la bola aquí. Y si tiro la bola aquí, ¿qué pasa? Ah, vuelve a aparecer. Aquí hay otro lienzo. Bueno, al menos ha cogido más de la mitad ya. Vale, a ver. Ajá. No, ahí no. Ahí. No, 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 no hagas eso. La otra rampa va... Si me deja... Ahí. Ah, vale. Para eso sirve la caja azul. Ahora, me llevo la rampa hasta aquí... Y empujo la caja azul. Hasta aquí. Y ahora... Ya no saldrá disparada la bola. No, 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 no. Ah, y aquí estamos en el final. Me van a quedar... Cuatro lienzos. A no ser que haya uno por aquí. Me van a quedar cuatro. Cuando suelto, vuelve a su sitio. Sí. A ver. Si pongo esto aquí... Ya no se mueve. No, no, no. Este es el que quería coger. Ahora lo quito. Y no veo por aquí ningún lienzo. No sé si hay alguno. Me han faltado cuatro lienzos. Capítulo 3 Uy, ahí están los pájaros. ¿Alguien o algo le está haciendo...? Alguien le está haciendo algo. Ahí hay un lienzo, aquí. Lienzo de Aiko. Aquí hay otro. Ay, he escogido esto. Este no es. Este... Vale, a ver. Vale, ya tengo los dos. Solo necesito dos. Este... Ahí hay otro lienzo más. Aquí. A ver si los coloco aquí... Claro, con mi peso. Pero lo puedo ir colocando. Ah, sí. Y ya está. Ahora me llevo la rampa. En su sitio. Ahí. Y ya está. No puedo pasar. No. Vale, este tiene que ir fuera para yo poder pasar primero. Y ahora, ponerlas aquí. Y ahora sí. Ahí hay otro lienzo. Aquí. Vale, otro recuerdo más. Del dibujante. El héroe y su amor. El héroe y su amor. El héroe y su amor. Se encuentran a la glimpsa del arte. El héroe y su amor. Pero no es su vida. Así que decidan que seguir adelante. Antes de más de más. Los héroes se encuentran. Seguimos. Vale, necesito colocar la pelota aquí dentro. Pero obviamente no se puede colocar tal cual. Tiene que ser lanzándola por aquí. Tiene que ser lanzándola por aquí. Aquí hay otro lienzo. Ahí está. Y aquí enterrado hay otro. Ahí está. Y si... Vale, si pongo esto y empujo la pelota... Ah, no puedo. Ah, sí, sí. Ajá. Me pongo yo encima. Hago de contrapeso. Ahora. Esto lo polonco aquí. Aquí va la... Ay, no. Venga. La rampa va aquí. Eso es. Y puedo lanzar la pelota. Y creo que entrará, ¿no? Sí. Estaban más cerca de los héroes de los héroes. Y Aiko fue impaciente. Sí, claro. Pero no me das ninguna sombrilla como esa. Ella viaja tranquilamente y yo tengo que estar resolviendo todos los puzzles. Ah, aquí hay... Otro lienzo. Ajá. Y si pongo peso aquí... Ya llegó la palanca. No, así no. Ahora puedo bajar. Bien. ¿Y ahora qué toca? Con la pasarela... ...puedo llegar hasta aquí. Pero yo creo que antes hay que devolver esto a su sitio. No, ahí no. No puedo. No puedo. No puedo colocar. Quiero colocar la pasarela entre los dos... ¡Ay, sí se puede! Subirme encima. No, 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 no. Oh, error. Bueno, con esto es suficiente. Con haber subido ahí... Sí, ya me puedo ir. Parece que en cada zona hay un lienzo. Pues el de aquí no lo veo. Si eso es así, si hay uno por cada zona... ...no, no, no, no... ¡Qué es lo que queda! Sí, ya me puedo ir啊... No, 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 no. ¡A la piscina! No, 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 no. ¡No, no, no! Y ya está, solo hay que hacer esto. Hasta que se haga la escalera. Es que es lo único que se puede hacer. Ah, a lo mejor había que lanzarlo por aquí. Para hacer toda la escalera. Pero bueno, da igual. Y este es el último. Aquí hay otro lienzo. Y me quedaría uno. Y creo que ese... Tiene que estar aquí. Aquí, ¿este es? No. No era. Y ya está. Y ya está. Pues nada, no lo veo No puedes subir por aquí Esto es un fallo del juego Esto no debería ocurrir ¿Y puede bajar? No, no puede bajar Capítulo 4 ya They were now at the bottom of the towers Where the birds nest They could almost hear their cries One final stretch remained A ver qué le pasa al pájaro Eso lo podías haber hecho al principio del juego y me podías haber ahorrado... Las cuatro fases Y se muere El último esfuerzo por ayudarme Vale, a ver... Podemos utilizar la pasarela y el cubo El cubo supongo que lo podemos soltar aquí Vale Ahí lo tenemos Y ahora la pasarela Vale, tenemos dos cubos Y una... Y una... Y esta... Ay, no me sale Esta subida Pero este cubo, por ejemplo No se puede... Es solo para flotar O sea que tenemos que poner agua aquí Ahí estamos Pero me voy a ahogar Como haga esto Y si Necesito subirme aquí Ajá Ya veo Se está yendo por el desagüe Venga, entra Entra Ahí estamos Ahora sí Y flotará, supongo Venga Vale, a ver esto cómo es Esto es nuevo Si pulso... Vale, pues ya está Si puedo subir A este... Sí Y puedo colocar el cubo encima Ya está Por cierto, no estoy haciendo ni caso No estoy buscando los lienzos No tengo ninguno Lienzo del bolígrafo No tengo ninguno Y seguro que me los estoy perdiendo Un montón Tienen que estar por ahí Otro recuerdo El artista o alguien O a lo mejor O a lo mejor La mujer del artista Tuvo un accidente Luego veremos Qué pasó A ver Podemos Tenemos un Un cubo Dos cubos Es lo único que tenemos Un cubo Un cubo Tengo que ir Tengo que ir A ver, voy a colocar el cubo aquí. Vale, y por... No sé por qué ha hecho eso. ¿De qué me ha servido hacer eso? Lo que no he hecho... Se me ha olvidado pulsar la palanca que está abajo. A ver... Otro cubo más. Necesito cuatro. Vale, lo que ha hecho la palanca aquí... ¿De qué ha servido? ¿Para poder colocar un cubo ahí? ¿O algo? Ah, no puedo volver a darle. Mira, normalmente sí se puede, pero esta vez no. Ah, no puedo. Venga, ahí. No, no hace nada. Vale, voy... Voy a subirme yo en el... A ver... Vale, me voy a subir yo en este. No sé de qué ha servido la otra palanca. Se ha movido algo ahí arriba, pero... No parece que ha servido para nada. Vale, a ver qué tenemos aquí. Ahora puedo subir... Y colocar la pasarela. Vale, ahora la pasarela... La podré colocar entre... Estos dos. Ya está. Puedo bajar por aquí y subir por la otra escalera. Y se supone... Aquí está el... Uh, mira dónde estaba el lienzo. Me he dejado atrás todos los demás lienzos. Pero bueno. Aquí hay otro lienzo. Hola, a surfear. Venga. Pero yo, ella no. Ella va tranquilamente... Flotando. Y yo soy el que tiene que hacer todos los... Resolver todos los puzzles. Para ir avanzando. Qué chulo el juego. Es muy bonito. Y la música está muy bien. Vale, parece que ya estamos en la cima. Aquí están los nidos. La atmósfera surrounded the bird nests. La couple approached carefully. A shock. The artist was harming the birds. Anda, mira quién lo estaba matando. Stop protesting. You're ruining the story. Just vow your vengeance and let's move on. Oh, please. I'm telling your story. I have to make it interesting. No? Well, this is my world. I do as I please. And if you don't approve... You'll get her back when you learn how to behave yourself. Es el dibujante el que secuestra a Aiko. Ya sabemos quién es el malo. El propio dibujante. Tiene que haber por aquí otra... Otro lienzo. 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 Capítulo quinto. No tengo... ¿A eso qué? Ah, suelta aire. A ver, ¿puedo girarlo? Tiene un ventilador, que no lo había visto bien. Vale. Y parece que tiene ventiladores en cada cara, pero solo uno... Aquí, en este, solo uno está funcionando. Es una turbina. Vale, entonces, quizás... No, al héroe no le afecta el aire. Playful fish cheered our hero on in his journey to save Aiko. Hey, no, no, no. ¿Le afectará a los peces? No. Y ahí no lo puedo poner. No me deja. Tan lejos no se puede poner. Ahora. Vale, el último... Tengo que apartarlos todos. Ya veo. Tengo que apartarlos todos y es el último el que me va a llevar. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... una turbina y una rampa y el y la palanca está que no sé qué va a hacer una bola una bola que hay que colocarla donde no lo he colocado bien y 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 hay que tirar los dos no hacía falta hacerlo de un solo golpe y 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 le voy a colocar aquí este ahora voy a colocar aquí este no ahí no era aquí y ahí y no puedo pasar para que se the fish were pleased as well vale a ver este supongo que habrá que hacer mover el ventilador que está arriba con la turbina y aquí lo mismo sin y 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 Había que hacer las dos a la vez, antes de que parara. Vale, a ver este. Se cae. Y no lo para nada, o sea que si le pongo un cubo de estos delante, no se va a parar, ¿o sí? Sí, sí se para, bien, vale. Pues los cubos estarán para eso, supongo. Vale, desde aquí, a este no llega. Y a este que está aquí... Vale, mientras no se mueva... Tampoco se mueve el pilar. ¿Ahora qué? Ahora puedo colocar esto aquí. No. A ver... Y vuelvo a hacer lo mismo. Pongo la plataforma aquí... Y la turbina aquí. Vale, tenemos dos turbinas ahora. Tampoco se mueve el pilar. 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 Aquí tengo una escalera. Y puedo recoger... Ah no, esos son los cubos de antes. ¿Me puedo llevar algún cubo? Sí. No sé si servirá de algo. Ay, los peces. Les he quitado el agua. Se enfadaría, seguro. Pero vamos... Tienes agua al lado. No puedes empujarlos o algo. Tampoco se mueve el pilar. ¿Por qué va tan lento ahora? Claro, pero es que si lleno esto de agua no puedo pasar. No sé si he hecho bien al dejar los peces ahí. No sé si se podía subir, volver a subir el agua. Y volver a salvarlo. El fuego se mueve causa confusión en nuestro héroe. Esperamos que no comience a ver cosas. Puedo llevarme el fuego para quemar cosas, vale. Puedo llevarme el fuego para quemar cosas, vale. Vale, a ver. El fuego puede quemar aquí. Ah, y puedo volver a subir y ya está. Simplemente subir. Y este fuego servirá para aquí. No, eh. No, eso es otra cosa. El envidio del héroe que sabía si el héroe estará seco al momento que acude Aiko. Ah, son los árboles estos rodantes Voy a quitar los árboles rodantes primero Ah, puedo quemarlos, claro, no tenía que haberlos quitado Si los quemo Lo que quizás hagan falta más Con uno solo no será suficiente No, no es suficiente con uno Y ahí me traen el otro Rodando No sé cuántos harán falta Venga, vuelve para adentro Voy a ponerle tres aquí Sí, eso sí, parece ser suficiente Venga, venga No ¿Por qué me devuelve? No Con esto puedo subir ya Eso no me hace falta Lienzo de buitre Los buitres ahí están Vale, aquí tenemos todo Tenemos turbina, tenemos fuego Tenemos cubos Y los árboles rodantes A ver Con la turbina podemos dar vueltas A esto Sí, pero desde aquí no Ah, por eso hay que quemarlo Hay que quemar el poste Para que dé vuelta Vamos a ponerle los tres No Vuelve No, esto va Ahí Quiero el fuego Vale, y ahora el problema es Que está puesto en un ángulo Que no debería A ver aquí Ahí estamos Sigamos buscando, a ver Vuelve Vuelve Centrilo Centrilo Vuelve funding hay varias rampas hay por el camino pero si no tengo ninguna bola no servirá ah mira aquí hay tengo fuego y solo tengo fuego vale 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 ¿qué pasa si enciendo esto? Nada, no se mueve. ¿Y este? Tampoco. Si le pongo una rampa, ¿bajará por la rampa? Sí. Vale, tenemos una pasarela, tenemos fuego y ya está, fuego y pasarela. Podemos quemar esto. A ver, sube más. Y ya no baja. Vale, ahora puedo usar la pasarela para colocarla entre los dos bloques estos. Y... No, esto no era. Y poner el fuego aquí. Necesito que suba aquí a la pasarela para luego bajarlo. Pero claro, no baja. Ah, vale. Sigue el fuego, da igual donde esté. Bien, y si quito esto de aquí, ¿qué pasa? Baja. Tiene que bajar de alguna manera. Vale. ¿Cómo hago que baje eso? Esto no me lo puedo llevar. No, vuelvo a su sitio. Los objetos de una zona no se pueden usar en otra. Tiene que bajar de la apertura. No. Tiene que bajar de la altura. Tiene que bajar de la altura. Tiene que bajar de la altura. No. Tiene que bajar de la altura. Y si, que vale. No. ¡Vuelvo a su sitio. Ahí no va Y aunque pulse la tos a la vez Tampoco 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 pero necesito dos. Ah, yo puedo subirme en uno. No, eso no era. No se engancha ahora. Ah, sí. No engancha. Ahora. Ahora lo subo. Y ahora me subo yo aquí. Pues no. Eso no vale. No vale. No, no me deja. Vale, aquí quita el primero. Este, y ahora sí deja. Vale, vale, vale. Vale, y si... Lo quito de aquí. A ver si se sube encima. No. Uf, qué mal. No. 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 Debería poderlo... ...colocar ahí y quizás... ...este encima, no sé. ¿Y ahora poderlo subir? No. Eso no me deja. Así, claro. Ahora puedo subirlo aquí... ...y que caiga. Ah, ya lo tengo. Ah, ya lo tengo. Ah, ya lo tengo. Vale, a ver lo que hace eso. ¿A dónde va? Va a quemar todos los nidos. Vale, ya hemos hecho dos cosas que seguro que a Aiko no le gustan. La primera es lo de los peces, dejar los peces fuera del agua. Y la segunda, quemar todos los nidos. El héroe está yendo por mal camino. Esto no va a acabar bien, ya verá. Cuando se entere de lo que hemos hecho, Aiko se va a enfadar. Capítulo 7. Ah, mira dónde está. Esto que es hielo, convierte el agua en hielo. Sí. Sí. Otro recuerdo. Fue ella la que tuvo el accidente. El artista estaba perdiendo a su esposa. Pero el héroe todavía tuvo la oportunidad de salvar su propio. No debería morir aquí por mucho tiempo. Si apartamos el rayo y usamos el fuego, se derrite. Vale, si volvemos otra vez a utilizar el rayo, ya podemos coger la caja azul. Y la podemos llevar aquí, para colocarla aquí encima. No debería morir aquí encima. A ver, si vuelvo a llevar el rayo hasta allí, congelará otra vez el muro este. Claro. No lo puedo volver a llevar. No debería morir. No debería morir. Y aquí no puedo subir A ver Ah, que puedo parar Si quito el fuego rápido Puedo, ¿qué? Puedo dejar Puedo parar el... esto Que se derrita el muro, vale Pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No lo puedo pegar No me deja No No, entonces no se puede llevar Esto por encima de la rampa A ver No, entonces no se puede llevar Ah, puedo empujarlo así No, no sirve Uf, mira Creo que otro fallo del juego Creo que esto es otro fallo ¿Y para atrás? Claro Pero no sirve de nada esto Vale, esta palanca que está aquí La amarilla Va a encender el agua Que sale A ver si me deja El agua que sale aquí Si pulso la palanca amarilla Vale, he podido salir Creo que esto no era así Pero bueno ¿Qué? Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, ahí Ahora sí que puedo Llevarme esto hasta el final Suelta Ahí Vale, a ver este Una pasarela, un cubo y fuego Pongo esto delante Vale, ahora el fuego sí sirve Para cortar esto Ahora me puedo subir Quitar el cubo Ahora usar la pasarela Y no sé si tendría que hacer antes A ver, poner el cubo delante ¿Se puede poner? Y el fuego aquí Sí, tenía que haberlo hecho eso antes ¿Y ahora por qué no se convierte en hielo? Debería Y ahora no puedo salir de aquí Creo que eso debería convertirse en hielo Ah, tengo que Vale, creo que tengo que quitar esto Ahora sí se convierte en hielo Y ahora puedo usar la pasarela No, el fuego aquí Vale Vale Ahora sí Quitar el cubo Ponerlo aquí Bien Ahora sí puedo usar la pasarela Y darle a la palanca Y así Cada vez va peor Cada vez va peor El hielo no se convierte en hielo Si le damos fuego Sube Así que si me subo yo encima Poder salir de aquí No, eso no Esto es para subir aquí Ahora el fuego Y ahora ponemos el fuego aquí Y ahora necesitamos otra vez Esto Para poder bajar Espera, acabo de ver Que aquí detrás Hay otro lienzo Uh, hay cuatro Cuatro de esos barriles A ver Un lienzo claro aquí Tenemos dos fuegos Así que podemos levantar Dos barriles de esos a la vez Podemos levantar Estos dos Ponerle una pasarela No sé para qué Oh, ahí que se cae Vale Vale, la pasarela Es para poder llegar A este barril ahora Pero claro Yo no puedo poner una pasarela Mientras estoy encima No me deja No Ah, pero llega aquí Vale Otro lienzo más A ver Ahora que tenemos Un fuego Una caja Que solo podemos empujar Y tres barriles De estos que flotan Hay una Y aquí podemos usar La pendiente esta Para subir Y esta también Claro Pero en cuanto me baje yo Por eso necesitamos La caja Que está aquí Esto que me da Para mí que es para bajar Me tengo que subir A eso Ah, claro Puedo subir Claro Si es que puedo subir Perfectamente Puedo subir con esto Directamente Vale Vale Vale, pero tengo que bajar yo Ahora 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 Y me puedo llevar Así Bien, ahora lo subo aquí Claro Claro, pero Puedo subir Puedo subir antes Puedo quitarle el fuego No pasa nada Puedo subir yo Y aquí me puedo llevar La caja Y ahora puedo poner encima Esto Y ya lo tengo Ah, qué lento va El viento Se está muriendo de frío Ay, que no puede No llega Ahí está Y ya lo subo aquí Oh, la mató. O no era la de verdad. Claro, puede volverla a dibujar otra vez. Puede ser tuyo si estás dispuesto a cruzar aquello que es oscuro y no conocido. ¿Lo harás? Bien. No hay que volver ahora, héroe. Pues nada, a buscar la primera gota de tinta. La gota que creó todo este mundo. Vamos allá. Octavo capítulo, vale. Vamos allá. A ver. Vale, esto es igual que antes. Vale. No puedo moverme. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Aquí no, aquí se para. Acabo de ver un lienzo. Lienzo de toro encontrado. Lienzo de toro encontrado. Fuego y una bola. La bola la puedo soltar aquí. Bien. Aquí arriba no, porque eso no vale. Eso es trampa. Y el fuego, ¿esto qué es? ¿Una linterna para encender? Vale, ya veo. O sea, lo suelto aquí y la lanzará. ¿Cuáles, por lo suelto aquí y la lanzará? Bueno. ¿Y qué me tengo que lanzar yo? Porque no hay ninguna bola para lanzar, así que lo único que puedo lanzarme es a mí mismo. Vale, voy a tener que lanzar también esta caja, seguramente. Ah, se queda pulsado. Vale, puedo devolver la caja a su sitio. Pulsar aquí. Vale, ya puedo subir encima del barril este, encenderlo y ya estaría arriba. A ver... Vale, con esto puedo subirme aquí y llegar arriba, ¿no? También podría haber subido por aquí. Vale, entonces aquí esto es para subir, si puedo, yo creo que sí. Ahí estamos. Puedo subir esto, la caja azul, y una de las cajas la puedo dejar aquí. Y yo me puedo subir en el otro. Y ya está, ¿no? No. El otro... Ahí estamos, ahí está. Ahora sí. Vale, ¿ahora qué? Si los pongo en medio, puedo pasar. Uy, aquí va a pasar algo. Ah, otro, otro recuerdo. Murió la mujer del dibujante. Murió la mujer. No es uno que conoce la perdida. Mi amor es perdido, también. Pero estás siendo dado una oportunidad que nunca hubiera. Adiós. Adiós. Adiós por el primer drop. Salen de los dos lados. Vale, pero ¿puedo empujar la caja con el viento? Sí, sí se puede. Pero ¿eso de qué me va a servir realmente? Porque estamos en las mismas. Ah, puedo subirme yo encima. No, pero no puedo pasar, me va a matar. A ver, si coloco una aquí. Y la otra, si me deja. Ahí, ahora sí. ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale. Puedo colocar. A ver. Está aquí. Ese ahí. Y puedo pasar por encima. A ver. En teoría este está por arriba, ¿no? Este rayo, sí. Ah, no, no, no. Ahí. Y ahora sí, subo con la caja por delante. Vale. Puedo llegar a la palanca. Vale. Vale, si pongo... No puedo. No puedo poner esto encima. Ahí tampoco, vale. 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 Vale, entonces este rayo... Ah, es que ya no está este rayo, vale. Así que puedo colocar una encima de otra. Y este lo puedo poner aquí. Ah, ahora sí. Vale. 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 Ahí tenemos... 2. Solo he conseguido 2. Capítulo 9 Capítulo 9 ya ¿Y ahora? ¿Me va a aplastar con la sombra, no? Otro recuerdo más We are the same, you and I The pain and loneliness consumed me There was nothing I wouldn't give to have her back But it wasn't possible for me like it is for you Here we go este nivel es muy raro habrá algún lienzo por aquí escondido no me extrañaría nada no me extrañaría nada si lo hay, no encuentro ninguno no hay vida para mí fuera de este espacio tu mundo es mi mundo ahora y nuestro mundo es un vacío esta es la tinta, la primera gota mira, esto sí que es un lienzo lienzo de cerezo y aquí hay otro vale, si yo me pongo aquí, por este lado puedo subir ah mira, hay otro lienzo aquí a ver si, voy quitando estos bloques uno a uno ay este juego tiene algunos fallos bueno ya estaré aquí a ver si pongo esto aquí puedo moverme y cambiar el entorno aquí hay otro lienzo ah no me tenía que haber llevado esto ay ay la caja se va a caer no se queda pegada menos mal menos mal no 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 hay nada dentro. Vale, ahora con esto tengo que construir algo para poder llegar al otro lado. A ver. Este no. Por aquí. Y por este otro lado. Este bloque no. A no ser que se pueda girar. No, no se puede girar. Menos mal. No estoy muy convencido de esto. Ese sí podría ir ahí. Y ese también podría ir ahí. No. 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 Ese no. Ese tenía que haberse quedado donde estaba. No. Antes cabía ahí. Eso es. Vale. No. 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 Vale, este no es Y este aquí Ya está Por fin Vale, a ver Este va aquí Vale Le doy a la palanca Y ahora necesito Pisar los dos bloques que están allí Bueno, pisarlo los dos Supongo que llevarme este para acá Uno aquí y otro pisarlo yo Y ahora puedo quitar el bloque ya Y colocarlo aquí Ah, vale Me tenía que haber subido Creo que me tenía que haber subido Antes al bloque que está ahí O no No, no me puedo subir No, se va a caer Y cómo hago para llegar hasta ahí Ahí no se puede subir Así que ahí no es Ah, que este bloque Creo que también lo puedo coger Y lo puedo poner donde yo quiera No, se cae Ah, cambia La secuencia cambia O no No, no cambia Hmm Que no puedo hacer nada. Que no puedo hacer nada. No, en cuanto se mueve un poco desaparece. ¿Y aquí? No, ahí no entra. Ni el cubo pequeño tampoco puede ponerse aquí. No, en cuanto se mueve un poco desaparece. 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 Mira donde estaba la primera gota. No, en cuanto se mueve un poco desaparece. No, en cuanto se mueve un poco desaparece. ¿Y ahora qué? ¿Seguir? Vale, un poco más adelante había un lienzo. No, en cuanto se mueve un poco desaparece. Because not everything in life is joy The things you do come back to haunt you Naturally Maybe you should have taken better care of the world around you ¡Vamos a la de acá! ¡Vamos! Vale, aquí, debajo de este árbol es donde estaba el lienzo Ahí está Ahí están todos los dibujos ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito el juego! Cortito y está muy bien, me ha gustado mucho No he podido conseguir todos los lienzos, pero bueno Da igual La historia está muy muy bien hecha No sé si habrá, no creo, que después de los títulos de crédito habrá alguna animación o algo. Y la música está muy bien, no, no parece que haya nada después. No sé si habrá, no sé si habrá, no sé si habrá.